¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo que te rompa la boca? ¿Tenés miedo de que te rompa la boca? El video en el que Elegante increpa al representante de Yao Cabrera. El incidente ocurrió durante una conferencia de prensa en el Hotel Hilton. En la tarde del martes se llevó adelante un evento en el Hotel Hilton para anunciar el combate entre el chino Maidana y Yao Cabrera. Uno de los invitados al lanzamiento de la pelea fue Elegante, quien reaccionó muy enojado ante una pregunta que le realizó el representante de Influencers, Cristian Manzanelli, durante la conferencia de prensa. La situación quedó registrada en un video donde se puede ver la reacción del referente de la Cumbia 420. ¿Tenés miedo, Pú? ¿Tenés miedo de que te rompa la boca? Le preguntó Furioso Manzanelli mientras lo amenaza con una copa rota. Segundos después, alguno de sus allegados logra contenerlo. El manager de Yao Cabrera y otra figura de las redes sociales reveló por qué se enfureció el cantante. Le pregunté por qué, si es tan humilde como dice. No me responde hace un año cuando le pregunto si puedo grabar una canción con la chabona y darle una posibilidad. Además Manzanelli dio los detalles de la agresión que sufrió. Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podía controlar completo.